El actor Juan Carlos Nieto, mejor conocido como Chao, de 51 años, hace un año fue acusada de robo y hace unos días un juez lo declaró culpable, por lo que recibió una sentencia de 10 años de prisión. Al respecto, platicamos con París Aguilera, abogado de la víctima, un empresario al que por cuestiones de seguridad llama Gochi, cuando sucedió el hecho signo de interrogación el robo ocurrió el 27 de junio de 2017. ¿Qué pasó después? Chao dijo que el costo era de 200.000 y 260.000 pesos, por cada pintura, y que el pago sería en efectivo dentro del Hotel Haya Trigency de Polanco. Ahí se llevó a cabo el robo signo de interrogación no, porque, Chao y Amira llamaron por teléfono a Gochi para cambiar el lugar de la cita al Hotel Marriott, igualmente en Polanco. Como actuó Chao signo de interrogación en cuanto vio el dinero, se hizo a un lado e hizo una llamada. Los escoltas de Gochi alcanzaron a escuchar que él le dijo a otra persona, ya está aquí. ¿Aún se van a tardar? ¿En cuánto tiempo más llega un signo de interrogación apóstrofe apóstrofe? ¿Entonces qué pasó después? A los pocos minutos de que Chao terminó de hablar, entró un comando de entre seis y ocho personas, entre hombres y mujeres, algunos vestidos de policías federales, enseñando sus supuestas placas y sus armas. Además, llegaron directo con Gochi y le dijeron que les habían reportado una operación de lavado de dinero, por lo cual tenía que entregarles la maleta con el efectivo. Gochi se negó, pero al ver la pistola, no le quedó de otra. Chao le dijo, no hagas nada y entrega la maleta, y Álvaro le gritó, apóstrofe no hagas nada o te va a cargar la ching dólar por ciento y almohadilla. Fue entonces que una de las mujeres vestidas de policía tomó la maleta y salió del lugar junto con el comando. Más en MSN Fotos, las frases de los famosos que inspiran al mundo.